El edificio interfacultativo de la Universidad de Cantabria ha acogido con éxito el maratón para construir al menos 50 cajas nido para reubicarlas posteriormente por el arbolado de Santander. Este reto forma parte de las acciones del proyecto Santander Capital Natural, un proyecto que está coordinado por el Ayuntamiento de Santander y en el que participan también la Fundación de Investigación para el Clima, AMICA y la Universidad de Cantabria. En la Universidad de Cantabria participamos de dos formas, por un lado a través de dos equipos de investigación con miembros del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación de Territorio en el que estamos desarrollando dos proyectos, uno vinculado a la caracterización tipología de las zonas verdes y en calcular los servicios ecosistémicos que proporcionan a los ciudadanos y los beneficios que tienen para la conservación de la biodiversidad y en otro caso, el otro grupo trabaja en un plan de adaptación al cambio climático. La necesidad innata del ser humano de estar en contacto con la naturaleza es uno de los puntos de partida para otras actividades que en este ámbito realiza la Universidad de Cantabria. Además, en el campus de las llamas se pretenden desarrollar acciones que lo constituyan como un parque biofílico. Esto es un ejemplo de diferentes medidas, como por ejemplo la construcción de cajas nido, que se podrían realizar en cualquier espacio urbano y que servirían para potenciar los servicios ecosistémicos de las ciudades y la calidad de vida de los ciudadanos.